A lo mejor a alguien que sea súper súper bueno, no, por ejemplo, a alguien como él, tú le das mi cuenta y yo creo que no la sube Te lo digo en serio, en plan, la que tengo hiper mega ripeada y esa me dice súbela en una semana a platino ¿Sabes lo que digo?